Justamente con esta información hacemos nuestra primera pausa. No nos cambie que tenemos más información que compartir con todos ustedes. La playa y la montaña te esperan en este verano. Sigue estas recomendaciones y llega a salvo a tu destino. No chatees mientras manejas. Distraerte un par de segundos basta para provocar un accidente. Hay límites para todo. No, reduce la velocidad y no manejes si has tomado. Tampoco invadas el otro carril, ni rebases en las curvas si vas en moto. Siempre que conduzcas, respeta las señales de tránsito para respetar la vida de los demás. En familia o con amigos, disfrutemos juntos de un verano sin riesgo. Gobierno de El Salvador. Tu salud es una prioridad. Completa tu esquema de vacunación. Ahora puedes ir a vacunarte sin hacer cita. Mantén un estilo de vida saludable y sigue las medidas de bioseguridad. En estas vacaciones, cuídate y cuida a quienes amas. Gobierno de El Salvador. Con Cerebrofos, ahora estamos reactivados. Posee las vitaminas y aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Cerebrofos, el suplemento vitamínico que nos mantiene enfocados, conectados y activados. Mente activa y dinámica con Cerebrofos. Disfruta tu verano sin interrupciones, con Dolofín e Intestinomicina, además. Noticiero El Salvador. Continuamos con las noticias. El presidente Nayib Bukele destacó que la... Alex Landaverde, Noticiero El Salvador. Nuevamente hacemos una pequeña pausa, no nos cambia. Y ya regresamos con más información en Noticiero El Salvador. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos. Lava las paredes de la pila una vez por semana. Tapa barriles y guacales. Y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela. Y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos. Evitemos el dengue. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Este soy yo. Y sé que esto me provocará un fuerte dolor de cabeza. No dejes que el dolor detenga tu día. Con Dolofín, rápida acción y su fórmula efectiva. Acetaminofén, más cafeína. Retoma tu día con Dolofín. Rápida acción. Dolofín, más fuerte que el dolor. Disfruta tu verano sin interrupciones. Con Dolofín e intestinomicina además. Lo que tanto has esperado, ha llegado. Vive los universos en un mismo lugar. Cifcomic, en Fena de Sal. Del 13 al 17 de abril. Boletos a la venta en SmartTicket.com.es Los parásitos están en todas partes. Ya llegó Vermex Total. Vermex Total combate varios tipos de parásitos e evita menos tu estómago. Desparasita a toda tu familia dos veces al año con Vermex Total de Laboratorios López. Una empresa del grupo Procaps. Disfruta tu verano sin interrupciones. Con Dolofín e intestinomicina además. Noticiero El Salvador. Iniciamos este segmento con buenas noticias. El Salvador sumó un día más con cero.